Sí Banco presenta Mercados en perspectiva Buen lunes, don Manuel Somoza. ¿Cómo está y con qué información iniciamos esta semana? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, esta semana vamos a tener mucha información. Hay una presentación de ayer en Itaú, en París. Creo que es mañana. Además, empieza la temporada de reportes. Hoy va a reportar Citibank, mañana JT Morgan Chase, Goldman Sachs, Will Fargo. En fin, ya vamos a empezar a tener noticias más concretas. O sea que va a ser una semana interesante. En México sigue estando en el ambiente la renuncia del secretario Urzúa, la entrevista que me dio a proceso. En fin, cosas que se deben de seguir desmenuzando poco a poco, sobre todo cuando habla del conflicto de intereses entre Ingeniero Romo y su casa de bolsa. En fin, habrá que ver qué es lo que sucede. Los mercados hoy están todos al alza, fundamentalmente porque se han distensado las relaciones entre China y Estados Unidos, aunque surgió un nuevo conflicto, y es que China no está de acuerdo en que Estados Unidos le venda armas a Taiwán. Por otro lado, los iraníes están dispuestos a hablar con Estados Unidos siempre y cuando les quiten las sanciones. En fin, hay visos de algunos arreglos en el entorno geopolítico. También salió el crecimiento del segundo trimestre de la economía en China, 6.2%, lo cual es la cifra más baja en los últimos 27 años. No es que sea un dato malo, lo que pasa es que China nos tenía acostumbrados a crecimientos mayores. El crecimiento del trimestre anterior había sido del 6.4%. Esto no tuvo efecto en los mercados porque ya se estaba estimando el 6.2% de crecimiento. Simplemente hay que anotar que, bueno, pues es el más bajo en los pasados 27 años. Eso es lo que tengo para ti el día de hoy, Pedro. Lo cual agradezco, don Manuel, y lo escuchamos el día de mañana. Muy bien, estaré a tus órdenes. Gracias. Excelente día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.